Normalmente las heces oscuras o veces negras se relacionan con la apariencia de sangre digerida. Esto puede significar un importante signo de sangrado a comienzos del sistema de digestión, problemas que pueden ser provocados por ciertas aplicaciones como las varices esofágicas o úlceras. De igual manera, la popo negra u oscura puede generarse en ocasiones más comunes relacionadas con la ingestión de alimentos o suplementos ricos en hierro, incluso el consumo de ciertos medicamentos. Veamos las causas más comunes de las heces negras. Una alimentación con alta cantidad de hierro como por ejemplo las carnes rojas, granos o consumo de remolacha incrementa en nuestro organismo los niveles de hierro. Además, si el intestino no tiene la capacidad para absorber el hierro, el mismo es eliminado por medio de las heces negras. De igual manera, las excreciones con dicha coloración debido al exceso de hierro, por lo general el color no es fétido. Ciertos problemas en el sistema digestivo pueden ocasionar melenas llamadas de esta forma las heces de un olor fuerte, consistencia pastosa y tonalidad muy oscura. Generalmente el sangrado es provocado por varices esofágicas o úlceras en el estómago y en algunos casos signos graves relacionados con el cáncer del estómago. De comprobar que existe presencia de sangre, lo mejor es acudir a un experto. Para que efectúe las pruebas de endoscopia y colonoscopia, entonces haga un diagnóstico del problema. Si además existe mucho gas es posible que exista una gran cantidad de bacterias muy putrefactas. Esto puede significar una digestión inapropiada, producto de los nervios, el estrés, alimentación muy diferente, alimentarse de forma acelerada, mala posición al comer e incluso ropa demasiado ajustada. A su vez, el exceso de gases se relaciona con el elevado consumo de azúcares, alimentos fritos y procesados. No obstante, para descartar cualquier tipo de problema de salud, lo mejor es evitar consumir de forma excesiva alimentos con importantes cantidades de hierro. Y de verificar si así se consigue una tonalidad más clara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!